Un cordial saludo a nuestros amigos guatemaltecos y bienvenidos otra vez a nuestra serie donde tratamos de que conozcan a guatemaltecos que tienen mucho valor para el país. El día de hoy vamos a conversar con Wendy Miranda, una científica que ha honrado mucho a Guatemala y ha honrado a Estados Unidos a través de su participación en un programa muy prestigioso del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la NASA. Se trata nada menos que de Wendy Miranda. Wendy, mucho gusto. Bienvenido, señor embajador. Es un placer tenerlo en la Universidad de San Carlos. Los Estados Unidos ha sido un país que ha apoyado a muchas personas de esta institución para ir a especializarse y a estudiar, por lo que estamos muy honrados con su visita. Bienvenido. Quiero conocer un poquito más de usted como persona. Digamos, ¿de dónde es? ¿Dónde nació? Cuénteme. Pues, señor embajador, yo soy nacida en la ciudad de Guatemala. Tuve la oportunidad de nacer en una familia con mucho amor. Era una niña muy hiperactiva, era una niña muy curiosa y nada me daba tranquilidad. Yo no quería ni dormir. Sucedió un día que estaba en mi casa y tomé un libro de la estantería y ahí encontré la literatura. A partir de ese día un nuevo mundo se abrió para mí y no sería de mí quien soy hoy si no fuera por los libros. Soy ingeniera en electrónica y he sido muy feliz en esta profesión que me ha llevado a lugares maravillosos y de la que he disfrutado mucho. Yo soy un ejemplo con mi historia del poder de transformación de la educación que se llega hacia toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias!